Foto de Amz el personaje podría morir en el final de la novena temporada aunque no se han revelado los detalles de la salida de su intérprete de la producción el portal Collider dio a conocer que a final de la novena temporada de The Walking Dead, Andrew Lincoln, actor que interpreta a Rick Grimes, dejará la producción. El portal también asegura que AMC habría ofrecido un aumento de sueldo a Norman Reedus quien interpreta a Daryl Dixon para que tome el papel principal. Foto de Internet Aung no se ha revelado de qué forma se dará la salida del actor en la serie, se espera que conforme avance la producción se den más detalles al respecto. Con información de Collider la acusación formal se hizo por parte de un jurado de Nueva York. Continuar leyendo la temática dará continuidad a la relación entre Maléfica y la Bella Durmiente, quienes forman nuevas alianzas para enfrentarse con sus adversarios. Continuar leyendo su representación.